Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la sexta jornada de Recursos Humanos. Bueno, espero que puedan disfrutar esta mañana. Tenemos tres disertantes. Ya les voy a contar lo que les van a venir a presentar. Esta tarde también vamos a tener tres disertantes a partir del 17. Así que también están todos invitados. Hoy contamos con la presencia de la Cámara de Supermercados de Córdoba, del licenciado Luciano Blas. Nos va a contar un poco las características de la Cámara, qué vinculación tiene la Cámara con las empresas, cómo detectan necesidades de capacitación. Y en función de esto, también va a contar esta mañana con la consultora de Ascar y Sociados, donde trabajan con la García Sibila, Federico Marchizones. Nos van a contar un poco el caso Buenos Días y las intervenciones que se han venido realizando en Recursos Humanos en este supermercado. Un acompañamiento en cambio cultural y procedimientos de trabajo con Federico. Los dejo en manos de cierre. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, agradecerle a la escuela, a la casa esta que nos ha recibido y que nos ha convocado para contarles un poco la experiencia de hacer estas actividades que venimos a hacer desde hace muchos años. Yo trabajo en la Cámara de Supermercados. Estoy a cargo de la coordinación del área de capacitación, entre otras cosas. Bueno, mi intención es contarles qué hace una Cámara. Es una Cámara de Tres Alas. Nuestra Cámara en particular, que es la Cámara de Supermercados de Servicios de Córdoba, es una asociación civil que tiene 42 años, va a ser popular en el año 1970. Y bueno, acá vamos a ver un poco de las banderas pequeñas que tiene la institución. Nucleamos casi el 90% de todos los supermercados en Córdoba. Trabaja, sobre todo, en actividades generales empresariales. Este tipo de instituciones son inmersos entre los organismos gubernamentales, entre otros organismos privados. Y, de alguna manera, es unificar criterios y unificar todos sus asociados, promoviendo la zona que tiendan a favorecer la actividad supermercada. Se defienden los intereses legítimos de los supermercados. Nosotros, si quieren estar con los clientes, después les dejamos hablar, es un poco más acción. Bueno, en este momento, en los supermercados, incluso el intercambio de información y experiencia, aconsejamos nuestros asociados respecto al modo accional y temas articulares, instauramos los consensos de los autoridades gubernamentales, como decíamos, promovemos participaciones legislativas específicas, difundimos proyectos de desarrollo, y, en principal medida, ahora estamos dedicándonos a capacitar a todos los asociados, estaría dentro de todos los objetivos que tenemos en el campo. Nuestros asociados son todos los supermercados, como verán, son los supermercados, cadenas de chicas, cadenas de restaurantes, cadenas del interior del país. La Cámara agrupa hoy cerca de 300 puntos de venta, no significa que sean distintas asociados, sino que en todas las asociados, con sus circunstancias, van alrededor de 300 empresas supermercadas, entre supermercados y supermercados. ¿Cómo funciona una Cámara? Las Cámaras empresariales funcionan con el órgano, que es el Consejo Interactivo, un presidente, un subpresidente, un secretario, un pezónero, vocales articulares y vocales suplentes. Entonces, las elecciones de autoridad se realizan a cada dos años y se origen por un estatuto. Este estatuto es el que da todos los objetivos y las actividades que tiene que hacer la institución. En este caso, en este mandato, estamos con Ricardo Gata, que es presidente de Corriere, vicepresidente de Camila Blanche, que es titular de Buenos Días, y, bueno, representante de Libertad y de Inasaurio, nos acompaña como tesorero y secretario. La Cámara, para organizarse, como es tan diverso el aspecto y el abanico de actividades que tenemos para organizar, se conforma con estos comités de trabajo. ¿Qué hacen estos comités? Nosotros, institucionalmente, viene el Consejo Interactivo que está formado por el presidente. Entonces, viene una vez al mes a reunirse en la Cámara, el presidente trata diversos temas. Estos diversos temas específicos, si queréis, se está pasando. Se forman con distintos comités de trabajo. ¿Qué hacen estos comités? Como les decía, ya son reuniones entre medio y antes de la reunión en final del mes, en donde, por ejemplo, si se trata de un tema legal y contable, convocamos al contador o al abogado de esa empresa. En el caso de recursos humanos, incorporamos que está tanto el área laboral como el área de capacitación, que trata también temas específicos, se llama la Cámara de Recursos Humanos. En calidad alimentaria, trabajamos con traumatólogos. En la parte de higiene también, con los profesionales de higiene. En seguridad, en el departamento de seguridad, el tema compras a los compradores de la empresa, y se trabaja con distintos temas. Por ejemplo, el tema de recursos humanos, que implica el área de capacitación, que puede llegar a ser el tema laboral, supongamos un cierre de paritarios. Bueno, se convoca a todos los representantes a la salud de este tema, y después se traslada al presidente de la Copaña. Calidad alimentaria, un traumatólogo, tiene algún inconveniente, con una cámara de frío, con un tema de exposición en el abogado, y demás, tratan con la municipalidad. Sobre todo, acá el Cora trabaja mucho con la municipalidad, trabajando con la. Los representantes de la calidad alimentaria de la municipalidad, de aplicación de negocios, con un formato a lo mismo. Tratamos siempre de llegar a consenso. Por eso son instituciones intermediarias, es decir, tenemos alguna inquietud, o algún inconveniente, con X empresas, con X área de la municipalidad, o área de lo mejor, la cámara está brindando algún espacio de contención para los super, para las empresas, para la parte de la planeta, y un espacio de diálogo, y de consenso, y de parte de los compradores. Bueno, lo que nos concierne hoy, esto es un breve pantallazo, después si ustedes quieren, si tienen alguna pregunta, respecto a la función institucional, que me quieran, ¿se da ahora la semana de todas las preguntas? Sí, ah, de todas las preguntas. Respecto a la decapacitación, nosotros actualmente, la decapacitación está dependiendo del área de recursos humanos, y estamos trabajando en participantes en el sector en relación a la formación que tienen las instituciones de precios y el regional de nuestras empresas. A partir del año 2009, lo hacemos a través de Línea K, ¿qué es Línea K? Es un organismo que creó el Ministerio de Trabajo de la Nación, y se llama Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio. Hace muchos años, y también hace el año 70 o por ahí, este organismo era el encargado, siempre fue el encargado de promover todas las actividades de capacitación con el sector comercio. Lo que empezó a pasar a partir del año 2009 es que se obliga al empleador a pagar una contribución a este intento de una contribución patronal mensual obligatoria para el empleado y todas las acciones se pagan y los que están en el mercado y los que están con este nuevo aporte que tienen que hacer todos los empresarios a este instituto, se empieza a generar un fondo que la gestión de la industria dice, bueno, ¿dónde vamos a necesitar estos fondos para poder capacitar? Y ahí aparecen las instituciones de este tipo. Nosotros somos una institución de segundo grado. Las generaciones de supermercados son instituciones de primer grado. Por eso decimos acá que el objetivo principal es poder hacer el desempeño y la actuación de la empresa en el primer segundo y tercero y cuarto grado y de cámaras historiales para el mejor logro de los objetivos. Significa que el INACAP lo convocan y dice, bueno, tomen esos fondos capaciten a su beneficio. La entidad interna y esta es la casa con coordinadas las capacitaciones y después acá entra a figurar el consultor para que el asociado como responsable académico de todos los contenidos que tenemos que ofrecer a nuestros fondos. ¿Cómo manejamos nosotros la detención de necesidades a partir de los fondos? Se puede haber menos sabido. Nosotros trabajamos. Vamos a su supermercados y notamos qué falencias y qué deficiencias hay, qué necesidades y qué capacitación tienen o si no, el supermercados nos convoca a nosotros para decir, bueno, yo quiero capacitar alimento o esto. Algunas de las temáticas que estamos trabajando desde el año 2009 son estas que ustedes pueden ver acá que son generales como la inspiración de alimentos, técnicas de ventas, implementos de 5S, los fondales, la presión de clientes, loquística, puño de un dólar, creatividad, marketing, la presión humana, introducción a su supermercadito. Después en el área de recursos humanos, que son soluciones cautivos, trabajo en la vida, y con motivación, liderazgo, manejo efectivo del tiempo, comunicación, actualización de recursos humanos y de todos formas técnicos cuando van a abrir a distintos niveles en el sistema. Todos estos cursos son, de alguna forma, una carta de presentación que nosotros tenemos que hacer en el mercado. No significa que, ante captar otro tipo de necesidades, nosotros digamos, bueno, necesitamos otro curso de formación buscando algunos ítems de cada uno de ellos. eso ya lo van a hablar de supermercades, conjunto de ejemplo puntuales. Un poco de números, nosotros estamos capacitando en sede de la Cámara de Comercio, que tenemos muchas aulas, y si no se hacen las mismas sedes de supermercados. En tres años y medio, casi cuatro, si contamos hasta el primer semestre del año 2012, hemos capacitado 17.600 empleados. Nosotros en Córdoba tendremos con toda la Cámara un 7000 empleado, significa que muchos empleados han hecho uno o dos cursos, por eso es el número tan alto, no porque haya 17.600 empleados de supermercados. Esto implica ser 1.200 horas y 1.600 cursos en el punto de denominación que se ha dictado. Se viaja por todo el interior, teniendo un equipo docente de aproximadamente 15 personas, más o menos, depende de los meses del año y se viaja a más de 25 localidades del interior de Córdoba para llegar a todo el supermercados. Como les dije recién, estas temáticas son de referencia porque cuando vamos haciendo nosotros el relevamiento de las necesidades de las empresas, se pueden recalcarnos en distintas autos que se van dando el supermercado en las necesidades de la atención de los humanos para adecuar el contenido de acuerdo a las necesidades de las empresas. Lo que hace es que contenido sea más específico correspondiente a cada empresa. Está con la forma un enlatado, si quieres decir. No son tan generales. Cuando iniciamos en el año 2009 eran recursos más generales. Otro tema para destacar dentro de este departamento es que se incluye un proceso riguroso de forma de asistencia de evaluación cuántica y cualitativa estos resultados que nosotros aplicamos en el que existen satisfacción son tabulados presentados en el supermercado. Hacemos una herramienta que nos sirve para todos los docentes para leer. Detacamos mucho y tenemos que hacer mucho cambio todas las sugerencias en todas las observaciones que nos hace la gente en el cuerpo. Por lo tanto el equipo docente trabaja con esta herramienta para mejorar todos los aspectos que hayamos. Bueno, y básicamente para llegar a los resultados que tuvimos que les decimos recién sobre la cantidad de gente y que sé cómo hemos ido creciendo a partir del año 2009 cosa que nos hace sentir orgulloso realmente porque evidentemente nos siguen como van y siguen en un video aumentando de pasar de 1.900 alumnos a casi 7.000 que tuvimos en el año 2011 en lo que va de que en el semestre llevamos 3.500 alumnos capacitados y bueno esta sumatoria promesiva nos ha dado a dar cuenta que son fondos que se están utilizando gestiones que se están haciendo y pues que seguimos trabajando día a día como para darle más íntimos y más formación a todos nuestros supermercados y sobre todo a los que trabajan en MED porque realmente muchas veces son chicos que salen de secundario tienen 18 tienen 18 19 años no han tenido otro curso de formación más allá que la secundaria y con este tipo de formación le damos posibilidad a ellos sobre todo que hagan carreras de secundaria si bien no hay una carrera de secundaria pero bueno el pro-requisitor también ha sido gerente de ARIO gerente sucursal por todas estas herramientas que se fijan entonces hace que las empresas y los mismos chicos valoren muchísimo todas las cuestiones que nosotros estamos haciendo bueno eso nada más muchas gracias ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer a Luciana? ¿No? A mí me queda la pregunta imagino que teniendo un supermercado hay algunos que no se acercan a la cámara o como trabajan con esos socios que no participan tan activamente bueno en realidad sobre todo se le hace seguimiento de que de alguna forma que con la deserro con la demanda y realmente porque no todos ven como prioridad el tema de la ese nuevo es fundamental y un trabajo muy fin de hormigas que tenemos en casa no todos ven como prioridad que nosotros cuando citemos entonces sobre todo en localidades del interior donde la cultura es más bueno quizás no sé enero la formación como si no está en nuestra es como una parte de tiempo entonces sobre todo habilitarle el pensamiento de que la formación de recursos humanos es fundamental para el mejoramiento del presupuesto del mercado sobre todo y después que no es una pérdida de tiempo sacar a un chico que esté en las 8 horas o hacer media jornada para tomar ese empleado y darle una herramienta pero bueno es un trabajo todavía no todos se les pongo todavía tenemos uno o dos no todas pero no tenemos uno o dos empresas que no se han enganchado en esto y no quería poner excusas que no hay tiempo pero bueno es un trabajito fino que seguramente no va a correr la convencia sino que bueno les da prioridad otra cosa ¿cuáles son en este momento las principales necesidades de capacitación más recurrentes que han podido evaluar en el sector? Mira si yo tengo que hacer un digamos un balance en lo que fue el año pasado incluso después de este a principios de año generalmente encontramos lo que es atención al cliente y merchandise cuando empiezan incorporar nuevo personal a las empresas sobre todo cursos básicos ya esta altura del año y Mercedes lo sabrá decir bien generalmente son el área de recursos humanos en lo que es resolución de conflictos el trabajo con los chicos que llegan tarde con la vida sobre todo hace mucho hincapié en esto en las relaciones laborales internas no tanto información para afuera y atención al cliente sino sobre todo limitados ya esta altura del año nos encontramos con chicos cansados con chicos que necesitan un poco más de empujo y motivación entonces eso se viene dando desde mes de marzo en este año sobre todo más que en otros marcos que no hay tanta movilidad que no hay tanta incorporación de programas nuevos que de imagen estos cursos basen sino que ya van a especificarlo más en la parte de la cocina y a nivel de conducción o de gerencia esos son los menos en realidad de acuerdo a bueno cada canigrama de mi empresa varía mucho de mi trabajo depende de cada empresa sobre todo si hay empresas que están promoviendo chicos sí pero como que la formación y liderazgo se ha estancado un poco en este momento que te decía estamos amistecados con la fiesta de movilidad de empleados no se están incorporando cuando uno empieza a removerse de la base tampoco se promueven los trabajos rápidos eso está amistecado bastante amistecado buenos días teniendo en cuenta el momento del año los empleados por lo general se encuentran bastante cansados y desmotivados ¿cómo sabes a qué apuntar para motivarlo y cuánto motivarlo? bueno ese tipo de ramores lo tiene sobre todo el equipo que dirige Mercedes y Vila que es la que tiene contacto con el área de recursos humanos detecta estas necesidades puntuales a través de la boca y la demanda del área de recursos humanos que en general en el supermercado es el que el mismo que tiene el área de capacitación es el mismo que el tira sueldas está concentrado todo en uno entonces es un trabajo sumamente puntilloso el detectar eso a través de varias entrevistas en donde puede ir interviendo realmente la demanda y hacer un diagnóstico organizacional que te diga bueno necesitamos hacer hincapié en determinadas cosas pero eso lo hace Mercedes y Vila con todo el equipo y con varias reuniones de la semana o de menos hasta terminar de diagramar a través de este diálogo y con el proceso yo te quería preguntar cómo diagramas el tema de las capacitaciones por ejemplo se diagrama por puntos es decir por supermercado o se diagrama por ejemplo un tema y cada supermercado envía a su cliente que crean apropiado que se quiera capacitar mira al inicio está buena esa pregunta nosotros cuando comenzamos que no era tan conocido digamos cuando no es conocido no se genera necesidad entonces cuando uno empieza todos los meses miren que tenemos capacitaciones que en realidad le son sin cargo a ustedes porque a través de este pago que hace el empleador es que vuelve su dinero los años no están sin cargo pero bueno empiezan a conocer el que se trata que utilicen ese fondo que están que ayuden los primeros años hacíamos capacitaciones generales es decir merchandising vengan todos atención al cliente vengan todos ese fondo católico se venen a partir de los dos primeros años que hicimos las capacitaciones generales ya empezó a surgir la necesidad que todas las plataformas básicas estaban capacitadas en eso atención al cliente calidad libertaria merchandising que son las empresas pilares básicos que capacitamos y ya empezaron a surgir necesidades de hacer cuestiones más puntuales entonces las empresas empezaron a cambiar este sistema de hacer lo general y decían bueno no las empresas sobre todo porque el sector supermercad que no sé creo no sé si conozco mal el sector supermercad está sobre todo muy receloso de la información que el otro maneja por el tema competitivo sobre todo entonces es lo mismo que venga alguien de DIC que diga bueno yo tengo la voz que venga alguien del panorama moderno fulano supermercad fulano yo tengo una voz que supermercad negra no tengo votas para ir a trabajar a entrar a un negocio entonces empezaban a surgir estas cuestiones y manejaban por parte del equipo docente que se encontraba con distintas realidades entonces había que adaptarse no pero como si a vos quedan a mí a mí no me daban bueno sobre estas quejas que se llevaban después a la parte de la decida tuvimos que empezar a separar en determinadas temáticas sobre todo o por ejemplo hablar en las comparaciones empezó a surgir el primer lo fundamental fue eso y después las necesidades de las distintas criterios y distintos como se quiere filosofías de cada empresa donde no todo correspondía a lo mismo por tanto cada empresa bueno yo quiero libertad yo quiero que me hagan estas cosas a través de costelas que es una consultora ir haciendo visitas y bueno buscaba la necesidad ahora en realidad se hace mayoritariamente por la empresa no quita que al inicio de año se haga algo general con pautas generales pero ahora fundamentalmente se hace por empresa incluso se utiliza material que se les da todo con su logo de empresa es más personalizado a partir de ese domingo gracias hay una alguna duda muchas gracias muchas gracias muchas gracias